¡Soy el campeón! Yo soy un poeta. Una vez le hice una carrosa de... ¡Silencio! Tu eres su comunita en un puerto capitalita. Dígame quién trabaja con los chilenos. ¡Dígame! Hola. Estamos buscando dos americanos. Una rubia y un niño. Lo siento. No los ha visto. Cuatro paquetes de cigarrillo. Si usted los ve... Dígame la policía.